Días atrás, La Voz del Interior actualizó la información respecto a un tremendo caso ocurrido hace un año atrás en Los Reartes, cuando Rodrigo Mercante, de 24 años, y Cora Calderón, de 40, fueron encontrados sin vida producto de una muerte violenta en una vivienda. Tras 12 meses de investigación, el fiscal Alejandro Carvallo está a punto de cerrar la causa como femicidio seguido de suicidio, según confió una fuente con acceso a la causa. Cora había sido antes pareja del padre de Rodrigo, con quien tuvo dos hijas. La causa del deceso de las víctimas, según la autopsia, se debió a un shock derivado de las heridas cortantes. Ese informe especificó que Cora podría haber muerto unas cinco horas antes que Rodrigo. La hipótesis principal que maneja la Fiscalía indica que el joven habría degollado a Cora, asentándole luego varias puñaladas también letales en el pecho, según consta en el expediente. Más de cinco horas después, terminó por quitarse la vida. El diario informa que este año de investigación judicial, los querellantes, en representación de los padres de Rodrigo, intentaron avanzar en la hipótesis de un doble homicidio. Pero la posibilidad de que pudo haber intervenido una tercera persona nunca parece haber sido tenido en cuenta por las pesquisas judiciales, tras analizar la prueba recolectada en la escena del crimen.